Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Búscala en tu kiosco. Como los líderes, no es que solo haya un líder, es que todos somos los líderes y cada uno dice una parte y manda. Así que por eso nos lo hemos pasado genial. ¿Cómo ha sido enfrentarse a este enorme viziano que tenemos aquí? El malo de la película que estaba cajando. A ver, pues en la vida real nos hacían bromas, chistes, ponía caras y pues no sabía mucha gracia, pero hay escenas cuando nos tenía que dar miedo, pero antes de rodar nos ponía caras y todos no podíamos parar de reír. Entonces, pues teníamos que gritar de miedo y con solo mirarnos así y hacer buh, pues nos asolta a todos y, o sea, por fuera, nos estamos cagando, pero por dentro estamos riéndonos. O sea, entonces, pues mientras rodamos estamos por dentro como, Alan, no te rías, no te rías, pero por fuera estamos con una cara de miedo. Es que mientras nos persigue por los pasillos, es que, a ver, es como que ya somos inmunes a sus sustos, porque nos lo hace tanto dentro como fuera de las cosas, entonces somos inmunes. Y luego que se empieza a poner caras súper raras y es que yo, pero porque nos tenemos que divertir, no que nos ríamos, nos tenemos que reír. Yo me acuerdo de una escena que tenía con Flo, que yo tenía que salir corriendo por un pasillo, asustadísimo, y estábamos haciendo un chiste, pero no es un spoiler, es una escena cualquiera. Y entonces Flo me estaba haciendo un montón de chistes y me estaba poniendo caras raras, y yo me estaba partiendo de risa así. Y Santiago decía, amiguete, no le hagas reír a Javier. Es que Javier, es que no para, o sea, cuando alguien le dice un chiste, no para. Mira, yo, yo, mi risa es súper contagiosa, que lo diga todo el mundo. Si me río, se ríe sirena, cuando se ríe sirena, me río yo. Se ríe luna, luna se ríe, se ríe, vero, vero se ríe, se ríe, se ríe, se ríe, eco. Ayer que fuimos a un sitio, no sé qué le pasó a Javi, que había un momento que, pum, se le clavó la risa y estuvo ahí como media hora. Ayer mismo. Te dio risa floja. La risa floja todo el día. Media hora. Los dos ahí ríeéndome. Ya sí. Es porque, es solo porque se ha caído la tapa y estamos ríeendo, yo qué sé. Es que, pues en, bueno, en la escena que hemos dicho antes de que estábamos corriendo con las mochilas, bueno, no voy a hacer mucho spoiler, pero como el espacio era así de enano, o sea, el vagón era enano, que no podíamos ni pasar, es que no entraba ni el berengén. Entonces, yo tenía la mochila, iba así corriendo y como iba así, de repente se me movía para allá, para allá, así. Y es que no podía parar, es que no, y pues... Ya ves que ha sido un rodaje muy divertido, lo hemos pasado muy bien y sobre todo hemos, pues como todos los españoles, hemos soportado la segunda ola de la pandemia, la filomena, algún caso positivo que hemos tenido que nos ha hecho alterar parte de la agenda del rodaje. Pero con todo y con eso nos ha dado tiempo a divertirnos, a trabajar, a hacer el rodaje y a ellos a estudiar también, que eso es otra cosa importante. Y claro, cuando ha llegado el día de final de rodaje, chicos, ¿qué? Pues es que ha sido muy triste. Nos ha dado mucha pena. Lloramos todos, había lagrimones, que quedábamos con dos botas, un botón. Claro, porque, mira, todos nos... Cito, pues estamos, es como... Cito es nuestro profe. Es nuestro profe. Besos, Cito. Besos, Cito. Y entonces, cuando se acabó, pues entonces llorábamos, Vero y yo, entonces de brazos el portito, ahí las dos llorando. Le tenemos hasta el muño a Tito. Ya, es que no paraban, es que era como que por dentro tenía como 7000 litros de agua, es que salía y salía y salía infinitamente. Bueno, como ves, es que menos mal que estaba Santiago segura para dirigirnos a todos, porque yo me camuflo perfectamente. Javi, ¿qué es lo que soy yo? Tú eres el alma de un niño más en el cuerpo de un adulto. O sea, el alma de un niño más en el cuerpo de un adulto. Claro. Una cosa también es que en una escena, es que tengo en la peli, tengo una mochila desde aquí hasta aquí. Y encima que tenía que ir corriendo, tenía que ir, y era solo una mochila con ruedas. Era super... Una mochila, una mochila con piernas. Claro, con piernas. No se la veía la pobre Vero. O sea, ha dicho Flo antes... Ha dicho Flo antes que, o sea, en la escena de correr, bueno, ya le hemos dicho un montón de veces, que él dice que veía a cinco niños y una mochila con patas. Claro, es que la pobre Vero no se la veía. Nos encanta. Aquí la vais a ver, pero en la película no. Con la mochila... No, con la mochila no creo. Pues enhorabuena a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Acción. Tu revista mensual de cine y serie. Con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.